¡Suscríbete al canal! Sí, pero llevas ganando toda la tarde, hombre. Tú puedes desear ser el mejor Falco, pero yo deseo ganar. Toma. ¡Uy! Ya me veía ahí con el golpe ese antes otra vez. Yo ahí te veo sin fuelle y cayendo al vacío cruel. ¡Qué ching! ¿De suelo? Sí, está ching. Yo soy un ser terrestre. Lo que te había saltado ahí. Sí, me ha faltado, pero nada, vamos. Vale. ¡Que dejes de disparar! Eres un pato, no un agente marine de esos raros. ¡Qué ching! ¡Olé! Por una vez te doy yo desde el aire. ¡¿Quién me ha dado?! Mi sueño es no morir ahora. Si bien no es lo mismo que ganar. ¡Chao! Es el poder de la pantalla, hombre. Tú no has hecho nada. Te has tirado ella. Pero te le he pedido que me salve. ¡Salvanos! Sí, claro. ¡Ay! ¡Pero no te da la neutra! No, no, es la pantalla. Me has dejado ahí todo bullet. Claro, tío, es la pantalla. La pantalla de los sueños. Ya sabes, lo le da. ¡Hala! Yo no quería ese sueño. ¡Toma sueño! ¡Para neutra de mierda! ¡Para neutra! ¡Para neutra! ¡Para neutra! ¡Para neutra! ¡Para neutra! ¡Para neutra! Mi sueño ahora es que esa vida que tienes ahí, tan fea con una cosa, con un pico, desaparezca. ¡Buuu! Y mi sueño era un poder de ti, pero te he dado. ¿Por qué ahí siempre sale la más divertida? ¡No, no, no! ¡Ha sido la pantalla! ¡Jajajajaja! Que eso no duele tanto, hombre. Me deja moverme. ¡What! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Espera, espera! ¡Que puedo esquivarlo! ¡Jajajaja! ¡No salte! ¡No la pegue! ¡Déjala! ¡Eh! ¡Le he disparado! ¡Mira, mira! ¡Esto le vea ahí en el disparo! ¡Jajajaja! ¡Que bueno! ¡En fin! Yo soy el responsable de la muerte de mi hermano. ¡Noooo! ¡Pagarás por ello! ¡Jajajajaja! ¡Parece que haya sido así, eh! ¡Jajajaja!